Nos permite concluir de manera inobjetable que la compañera Claudia Sheinbaum, pero obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada por los coordinadores de los hombres para la defensa de la Cuarta Transformación. Tras dos horas y media de la hora a la que fueron citados, que fue a las cinco de la tarde, Claudia Sheinbaum se convirtió en la coordinadora de la Cuarta Transformación para defender el movimiento en la elección presidencial de 2024. Los aspirantes presentes, Manuel Velasco, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y la misma Sheinbaum, salieron juntos al templete a pedir unidad para el movimiento y pelear por la defensa de la 4T. Los encargados de dar a conocer los resultados del proceso fueron el presidente del partido, Mario Delgado, y el presidente del Consejo Nacional Morenista, Alfonso Durazo. Nuestro programa y nuestro proyecto histórico, que para consolidarse requiere de muchos años más, incluso décadas, vayamos unidos a la cita con la historia. El Consejo Nacional la saluda con reconocimiento y la expresa que cuenta con todo nuestro respaldo, toda nuestra convicción y todo nuestro compromiso en las tareas que habrá de emprender a partir de hoy rumbo al proceso electoral del 2024. Después de que Marcelo Ebrard no asistiera a la presentación de dichos resultados, Sheinbaum llamó a la unidad y expresó que las puertas siempre estarán abiertas y nunca se van a cerrar. Tras la presentación de dichos resultados en las cinco encuestas realizadas, la ex jefa de gobierno obtuvo entre el 36.6% y el 41.1% de las preferencias. Quiero decirles algo para culminar. Vamos a ganar el 2024. Vamos a ganar las diputaciones. Vamos a ganar las senadurías. Vamos a ganar las gubernaturas. Y va a haber presidenta de la República y será de la Cuarta Transformación. ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! ¡Sí, se pudo! Y así termina este día, el día histórico para la izquierda de nuestro país, la Cuarta Transformación. Ahí lo escuchan, tiene ya a su coordinadora de rumbo a los 2024, que es Claudia Sheinbaum. Y el tiro está cantado de cara al 2024. Claudia Sheinbaum buscará la presidencia y así mantener el movimiento de la Cuarta Transformación, como lo ha prometido el presidente López Obrador, dándole continuidad. ¡Que viva Morena! ¡Que viva el Partido del Trabajo! ¡Que viva el Partido Verde! ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva el presidente Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! ¡Que viva México!